Borrón y cuenta nueva, pero sin olvidar los errores del pasado más reciente. Diego Benito es de los jugadores que han renovado su relación con el Hércules y quiere centrarse en hacer una temporada que haga olvidar la anterior. De momento, energías renovadas en este arranque de pretemporada. Venimos de una temporada, te lo digo así de claro, horrorosa, en la que ha pasado de todo. Y los que nos mantenemos del año pasado de pasarlo mal, venimos con energías renovadas y con una ilusión nueva y los que vienen nuevos nos lo han hecho saber y que hay que cambiar el chip del año pasado y recuperar porque creo que somos buenos jugadores y aportar nuestro granito de arena a la plantilla. Puede ayudar el hecho de que la competición, aunque todavía tiene muchas cosas por definir, va a ser nueva para todos, con una primera fase que no permite errores. Y eso motiva a los futbolistas. Eso es, bueno, es algo nuevo para nosotros, que a lo mejor, pues bueno, también lo coges incluso con más ganas porque, bueno, es un formato nuevo, es un formato que la liga va a ser más rápida, se supone, pero bueno, estamos un poco a expensas de lo que diga la federación. Bueno, entonces, bueno, nosotros centrándonos en lo nuestro, preparándonos y trabajando como estamos haciéndolo y poco a poco ir encontrándonos mejor y, bueno, esperar a ver cómo empieza la liga y el formato que se decida. La semana de entrenamiento se está sirviendo también para que los jugadores conozcan el libro de estilo de David Cubillo, nuevo entrenador blanquiazul. No, muy trabajador, ideas claras y concisas, el tiempo que estemos entrenando máxima concentración, porque luego en los partidos realmente es lo que necesitamos. Y nada, un entrenador cercano que quiere sacar el máximo rendimiento de cada uno de los jugadores y que haya mucha competitividad en la plantilla para ponerse lo difícil a que esté jugando y saber que si no entras en las alineaciones tienes que seguir trabajando porque seguramente tengas tu oportunidad. Entonces, bueno, trabajo, ideas claras y concentración. Diego Benito espera convencer a los aficionados de que esta es una nueva etapa ilusionante, con hechos y no con palabras.